¿Cuál es tu nombre de Cautos Race? Hola, buenas tardes, me llamo José Brando Toto Vallejo, traigo el Chevy Rujo con Negro Me ordeno al club de Opel Club Gustavo de México Vengo acompañado de Corsa Cruz Naucalpa Y este es mi carro ¿Punto? De aquí aprovechando quiero mandarle un saludo a mi esposa Agradecerle mucho por el apoyo que he tenido, gracias por todo Y un saludo a máxima velocidad Gracias por ver el video